Hollow Knight es uno de los metroidvania mejor valorados y más reconocidos de nuestros tiempos, por eso sean bienvenidos a 15 curiosidades flash con Fran, soy Fran Oka, y esta vez les traigo 15 curiosidades flash de Hollow Knight, espero que lo disfruten. Curiosidad número 1 El diseño del personaje principal del juego lo tomaron de un proyecto anterior de Team Cherry que se llama Hungry Knight, que era básicamente un juego de supervivencia de arriba hacia abajo, que trataba de mantenerse con vida cazando y deleitándose con otros insectos. Y se realizó en menos de 48 horas en un encuentro de desarrolladores. Curiosidad número 2 Hollow Knight ganó el premio al mejor juego de plataformas en el Game of the Years Award 2017, y desde mi punto de vista bien merecido. Curiosidad número 3 Unos usuarios de Raid crearon un alfabeto completo inspirado en Hollow Knight. El lenguaje fue llamado Hallowscript y fue diseñado casi desde la nada, incluyendo reglas completas de sobre cómo escribirlo. Dicen que no solo es un lenguaje escrito, sino que en teoría también se puede hablar en él. Aquí te dejo la estructura del alfabeto en profundidad que uno de los usuarios de Raid ha creado. Esta es sobre la tercera versión, el grupo sigue trabajando en mejorarla. Curiosidad número 4 El diálogo inicial del Sr. Z es una referencia al primer juego del Team Cherry del que hablamos anteriormente, Hungry Knight. Curiosidad número 5 El fabricante de máscaras cambia de máscara aleatoriamente cada vez que entras a su tienda. Curiosidad número 6 Hay un logro llamado Metamorfosis que trata de rescatar a todas las larvas cautivas en el juego. Curiosidad número 7 La esencia es la energía conseguida de múltiples fuentes luego de obtener la de Jono Anérico, pero si ves que ésta tiene un límite, su límite está designado por el límite de enteros con signo de 32 bits, que es de 2.147.483.657. Curiosidad número 8 Uno de los contenidos en el juego es un duelo contra el caballero blanco. Desafortunadamente, no llegó al juego, pero se puede encontrar su cadáver frente al escondite de la dama blanca. Curiosidad número 9 Hay 6 finales distintos en el juego. Si no quieres spoiler, te recomiendo saltearte esta parte. En final 1 se consigue al no haber obtenido el corazón del vacío y derrotar al Hollow Knight. Y crear una grieta en su máscara. En final 3 se consigue poseyendo el corazón del vacío y derrotando al destello. Mientras que Hollow Knight retiene al Hollow Knight, si el jugador utiliza el agujón onírico despierto sobre él, será transportado dentro de su mente para desafiar al destello. Tras la batalla, el Hollow Knight volverá en forma de sombra para permitir al caballero derrotar de una vez por todas al destello. Y sellarla en el vacío. Hasta aquí están los finales originales y ahora vamos con los T, el DLC y uno extra. En final número 4 se consigue al completar todos los panteones y derrotar al absoluto destello. Después de completar los primeros 4 panteones, el jugador desbloqueará el panteón de Hollow Knight. En este último panteón tendrá que derrotar al jefe final del juego, absoluto destello. Tras derrotarlo, la sombra del caballero caerá hacia la mesa del vacío y en lugar aparecerá el dios de dioses, quien atacará al destello hasta convertirlo en esencia. En final número 5 se consigue al completar todos los panteones, derrotar al absoluto destello y dar la flor delicada al buscador de dioses. En este final veremos como una de las gotas del vacío que expulsa al buscador de dioses cae sobre la flor delicada y como, tras una explosión de luz, tanto el buscador de dioses y el vacío desaparecerán de la escena. En la siguiente escena veremos a Jhonest en el templo del huevo negro, donde sucederá exactamente lo mismo que durante el final anterior y hay un final extra llamado cambio de era. Tras cualquiera de los otros finales y el jugador ha completado la historia del señor Z hablando con él en todos los lugares donde aparece, verá una cinemática extra donde se verá al señor Z volando por los cielos. Después, la cinemática se mostrará en pantalla, la palabra continuará. Número 10. En el juego todas las fuentes de luz vienen de plantas o insectos. En las farolas, por ejemplo, podemos morralar a insectos dando luz dentro de ellas. Curiosidad número 11. Tras cualquiera de los finales, al cargar el mismo archivo de guardado, el jugador aparecerá en el banco que se encuentra dentro del templo del huevo negro, manteniendo a los jefes que se haya derrotado en el diario del cazador, excepto los finales de buscador de dioses. De esta manera, si el jugador consigue el corazón de vacío antes de realizar el primer final, no podrá ya conseguir ese final con dicho archivo de guardado. Curiosidad número 12. Dar la flor al buscador de dioses es bloquear el final de aceptar el vacío. Sin embargo, no tiene más importancia en los setes necesarios para ningún logro y ser ambos finales previamente idénticos. Curiosidad número 13. Al igual que en Dark Souls, si mueres tienes que volver al lugar donde moriste para recuperar tus armas, en este caso esencia. Pero, a diferencia de Dark Souls, en donde solo puedes recogerlas, en Hollow Knight deberás de pelear contra tu propio fantasma para poder recogerlas. Lo que pocos saben es que esto no estaba en versiones preliminares del juego. Lo primero que pensaron es que, como lo creen en el jugador cada al morir en una de las animaciones, tuvieras que ir a buscarlo y romperlo para recuperarlo todo. Curiosidad número 14. El diseño de guerreros aníricos fue una de las recompensas de la campaña de Kickstarter. Curiosidad número 15. Y por último, y aunque quizás muy obvio, todo el diseño del viejo juego fue dibujado a mano de la manera más tradicional posible. Y solo 4 personas estuvieron a cargo del proyecto. Y hasta aquí mi primer video, espero que te haya gustado, espero que te hayan gustado estas 15 curiosidades flash. Y nada, si te gustó, deja un me gusta, comenta que te pareció, en que podría mejorar. Y nos veremos muy pronto con otro video. Bye bye.